Hola, buenos días para todos y todas. Deseo que este día sea maravilloso como todos los días les deseo. Y bueno, hoy el mensaje es bien especial. El Arcángel Gabriel nos habla para invitarnos a hacer un proceso de introspección bien bonito. Ayer trabajamos sobre las personas, lugares y situaciones tóxicas y lo que implicaba esa energía a nuestro alrededor. Hoy el amado Arcángel Gabriel nos invita a que observemos nuestro actuar, nuestra forma de hablar, nuestra manera de expresarnos y nuestros pensamientos. Porque finalmente recordemos, como es adentro, es afuera. Entonces, si bien ayer hicimos todo un recorrido de observación de todos los seres, personas, situaciones que nos rodeaban, que tenían un nivel tóxico, también es importante que nosotros seamos conscientes de qué tan tóxicos somos nosotros para nosotros mismos. ¿Cuál es esa energía tóxica que nosotros generamos para nosotros mismos? La queja, la culpa, el juicio hacia nosotros, hacia los demás, los sentimientos de carencia o escasez. Cuando por ejemplo nosotros decimos, ay, qué rico esto, pero es que yo no puedo. Ay, ojalá tal cosa. Cuando nos expresamos despectivamente de una persona o de un lugar, ¿sí? Cuando renunciamos a lo que deseamos, ¿sí? Entonces es muy importante que nos observemos en nuestra comunicación interna, en nuestros gestos, en la manera como nos relacionamos. Cuando se genera o se expresa un conflicto, ¿cómo reaccionamos nosotros? Agresivamente, ofendiendo, dañando, o por el contrario, estamos en la capacidad de inhalar profundo, respirar, agradecer y decir, estoy seguro que esta experiencia, esta situación trae un regalo para mí. ¿Qué tan en capacidad estamos de conectarnos con ese crecimiento interno a cada instante de la existencia? Si vamos, por ejemplo, manejando y otro carro se nos tira, ¿cuál es nuestra reacción? Insultar, porque eso es tóxico también para nosotros, ¿sí? Estamos emanando energía oscura y negativa, que además nos lleva a perder un montón de energía que podríamos enfocar en otras cosas. Entonces, tenemos la capacidad de parar cuando ese carro se nos atraviesa y se nos tira y tenemos la capacidad de respirar el mundo y desearle una bendición a esa persona y entender que esa persona a través de esa agresión nos está dando un regalo, reconociendo que hay algún estado de agresión interno posiblemente. Cuando tenemos un conflicto con una persona o un familiar a nuestro alrededor, nos disponemos a juzgarlo y a sacar nuestro repertorio a su mayor expresión, o somos capaces de respirar profundo, de mirar ese ser a los ojos y agradecerle así sea mentalmente, porque hay veces no se nos da la oportunidad de expresarle a esa persona, pero agradecerle mentalmente también y decirle gracias porque sé que con tu actitud, con la situación que está ocurriendo, me estás enseñando algo. Entonces, es muy importante que desde nosotros haya un nivel de armonía, de paz, de comprensión, ¿sí? No estoy diciendo que nos dejemos violentar, porque precisamente pues ayer hablábamos de eso, sino que podemos tomar distancias amorosas sin necesidad de generar un conflicto. Yo puedo decir, te elegí como un maestro para mi vida, elijo ahora tomar una distancia amorosa para llevar a cabo un proceso más asociado a la luz, ¿sí? Renunciar a que el otro haga sea o actúe como yo deseo, pero desde mí tomar una distancia amorosa para evitar esas relaciones tóxicas y reconocer que desde mí no emano emociones, pensamientos, actitudes tóxicas. Deseo entonces que hoy durante todo el día nos observemos y miremos la capacidad que tenemos para dar gracias a todo cuanto sucede, todo cuanto es y existe. Observemos mucho en nuestra palabra, cómo nos expresamos, desde la escasez, desde la ira, desde la rabia, desde el rencor, desde el resentimiento. ¿Cómo nos expresamos? Observémonos y agradezcámonos. Paremos en seco, cuando cojamos en el aire una acción, una situación, una expresión y cancelado, elijo agradecer. Y transformemos la forma de pensar y la forma de hablar. Obviamente al principio va a requerir mayor esfuerzo y eso que expresamos no lo vamos a sentir porque está arraigado en nosotros determinada conducta. Sin embargo, en el tiempo sí nos vamos a sentir en paz y vamos a expresar con veracidad esos sentidos, esos pensamientos y esas actitudes. Les deseo un feliz, amoroso, limpio y cristalino día. Que toda la toxicidad que sale de nosotros mismos sea liberada y eliminada. Y que toda esa energía se transmute como una energía de amor y luz para el crecimiento de cada uno de nosotros y la evolución del planeta. Muchas, muchas, muchas bendiciones y abrazos llenos de alas de colores. ¡Chao!